¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3, diario de desarrollo 48, nos vamos acercando casi casi ya al 50, que locura. A estas alturas muchos juegos de Paradox ya se habrían lanzado, no es el caso de Victoria 3, como ya sabéis, pero bueno, y vamos a hablar de las unificaciones, que básicamente es el hecho de formar naciones más grandes, el de unificar territorios, etc. Tengo curiosidad por ver en qué consiste, no he leído el diario de desarrollo, y bueno, obviamente pues son la idea, por ejemplo, como dice aquí, de unificar el reino de Rusia y convertir, de Prusia, perdón, de Rusia, en el imperio alemán en 1871, que es algo que pasó históricamente, ya sabéis, unificación de Italia, etc. Tenemos este nuevo arte de eventos en los que se da dos señores dándose la mano, y vamos a ver pues en qué consiste esto. Cuando hablamos de la unificación hay dos tipos distintos de unificaciones, unificaciones estándar y unificaciones grandes o principales. La última de estas tiene algunas mecánicas especiales relacionadas con ellas. Vamos a hablar de la primera primero. Las unificaciones que podemos hacer van desde pequeñas naciones como Baluchistán o a naciones más grandes como la India. Bueno, aquí vemos cómo en la pestaña de culturas, ¿no? Tenemos la opción de culturas y de formación nacional, la formación de nación, y tenemos dos opciones, Baluchistán o la India. Formar Baluchistán, controlamos completamente uno de uno estados núcleos, es un Baluchistán y la India parece que es uno de 17, y parece que en la propia nación ya te especificas si es reino o imperio. A ver, supongo que tiene sentido, ¿no? Pero bueno, podremos hacer el imperio de la India, ¿no? En Victoria 3, eso ya es una nación confirmada, una nación formable confirmada, bueno, dos, ¿no? En realidad. Esto entiendo que serás un país inferior incluso a Baluchistán. Una unificación estándar, por decirlo simplemente, es un país en concreto que puede ser formado por otros países. Estos países pueden haber existido en el pasado, por ejemplo, Polonia. Me río porque pobre Polonia, chavales. Y otros pueden existir a partir de 1836 como Italia, aunque Italia técnicamente existió en el pasado. Bueno, el reino de Lombardía y tal, ¿no? Hay países de historia alternativa que hemos pensado que sería interesante o plausible introducirlos, por ejemplo, a Arabia. Incluso países que existían en 1836 y que pueden ser reformados si acaban siendo despedazados o conquistados, como, por ejemplo, las Provincias Unidas de Centroamérica. ¿Tiene sentido ambos casos para mí? Mi pregunta es... Como españolito. Me pregunto si podremos formar Iberia o algo así. No creo, ¿no? Porque no tiene ningún... No se ha podido hacer ningún juego de paradox. Aunque molaría ver algo estilo Iberia, tío. Sinceramente. Porque nunca ha podido formar España en nada más grande. Pero bueno, los Estados Unidos de Centroamérica... Ya sabéis que efectivamente... Pues una nación que existe en 1836 pero luego peta. Creo que hay un montón de golpes de estados en la región, etc. Y luego no vuelve a unificarse nada parecido. Molaría que el juego contemplara la posibilidad de que el proyecto de este país seguirá adelante. Igual con otras regiones, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo. O que lo de Arabia tuviese temas como Lorenz de Arabia y tal, ¿no? Estaría guapo. Vale. Para que un país se convierta en otro debe cumplir ciertas condiciones. El país que está siendo formado debe al menos compartir una cultura principal con el país unificado. Por ejemplo, un país que sea de alemanes del sur o de alemanes del norte puede formar Alemania porque tiene ambas culturas. El país que está formando debe tener un rango menor del país que va a formar. Vale, esto pasa en EU4 también. En EU4 existen lo que se llaman tags finales o países finales, por así decirlo, que ya no pueden formar ningún otro país superior. Por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Italia. Son países finales, ¿no? En este caso lo hemos visto aquí con el rango de reino y de imperio, ¿vale? Si tú formas un imperio ya no va a haber nada superior a un imperio, ¿vale? Esto va a ser seguramente un país final al estilo de que lo conocemos en EU4. Entiendo efectivamente que Alemania pasa lo mismo, el sacro imperio se puede hacer, que no creo, o quizás sí, etc. Por ejemplo, el rango de un país es un estatus inherente asignado a cada país basado en cómo se percibió históricamente y le dará prestigio en base a cómo de alto sea su nivel. Por ejemplo, un país que históricamente se le vio como un reino conseguirá un poco más de prestigio que otro que haya sido un simple condado. Es un efecto bastante débil ya que la idea es que algunos países o títulos simplemente sean un poco más prestigiosos de forma inherente a otros que se estén pasando de moda en la era del juego, ¿no? Pero es bastante útil para determinar qué países realísticamente podrían intentar cambiar sus identidades. Por ejemplo, es bastante improbable que Polonia quiera volver a convertirse en Galicia-Bolinia, mientras que Cracovia simplemente vería esa oportunidad o algo así. Va a haber una excepción a esta regla. Un país que haga una unificación principal del mismo rango... ¿Pueden encontrarse que no son un país que cuente para una unificación principal? No entiendo muy bien. Por ejemplo, el Imperio de Austria puede convertirse en el Imperio de Alemania, aunque no aumente su rango en el proceso. Vale, básicamente el Imperio de Austria ya es un imperio, pero puede formar el Imperio de Alemania, ¿no? Y sería el mismo rango y no cambiaría mucho su estatus, pero es otro imperio. Bueno, el país que está formando debe tener o ser el subterrano del suficiente número de regiones estatales integrales del país unificable. Normalmente, un país unificado considera que tiene varias regiones o varios estados que son integrales directamente al hogar de sus culturas, a sus culturas principales. Bueno, por ejemplo, eso, que Italia va a necesitar de ciertas regiones clave para formar Italia, ya que va a considerar que son el hogar de sus culturas, tanto de la Italia del Norte como de la Italiana del Sur, ¿no? Finalmente, algunas unificaciones pueden requerir que investiguemos tecnologías como el nacionalismo o el pan nacionalismo y que estas estén disponibles, ¿no? Para que estas unificaciones estén disponibles. Una vez hayamos cumplido estas condiciones, la unificación va a ser tan simple como pulsar un botón en el diario de situación, ¿no? Una vez se pulse el botón, el país formable inmediatamente se convertirá en el país unificado, anexionando sus vasallos que compartan una cultura con él, con el país que están formando, y cuyas tierras sean parte integral del estado en el proceso. Por esta razón, no va a ser necesariamente requerido o incluso deseable que conquistes otros países que estén en medio de tus sueños de unificación, subyugándoles hará que sus tierras cuenten en suficiente manera para tu objetivo. Vale. Y aquí estamos viendo Australia. Dice, con siete de las nueve regiones integrales de Australia bajo nuestro control, Nueva Gales del Sur ya está lista para proclamarse como el dominio unificado de Australia. Aquí vemos la formación de la nación, cultura australiana, encontramos siete de las nueve regiones, Nueva Gales del Sur, Tasmania, Australia del Sur, Triteo del Norte, la isla del Sur, y la isla del Norte parece que no las dominan, Australia Occidental, Tierras de la Reina y Victoria, ¿no? Pues pueden formar Australia. Y esto es todo lo que necesitáis saber sobre las unificaciones estándar. Así que, ¿en qué funcionan distinto las unificaciones principales? Pues son un poquito distintas. Las unificaciones principales son países como Italia o Alemania, que históricamente tenían fuertes movimientos nacionalistas agitando para que creasen este país, a pesar de las distintas políticas que les dividían. Al comienzo de la partida, estas van a ser poco distintas de las unificaciones estándar. Aunque un país una vez comparte una cultura principal con el país unificable, una vez investiguen el nacionalismo, aparecerán una nueva mecánica llamada candidaturas de unificación y se activarán las jugadas diplomáticas de unificación. O sea, que tenemos jugadas diplomáticas exclusivas para estos países. Las candidaturas de unificación son simplemente países que aspiran a unificarse bajo una única bandera. El ejemplo más clásico es el Reino de Prusia, que tenía la ambición de unificar Alemania. Para conseguir una candidatura a la unificación, el país debe ser al menos una potencia principal. Aunque puede haber otros candidatos a la unificación que sean grandes potencias. Puede haber hasta tres candidatos a la unificación en un momento dado. Incluso puede darse que haya más candidatos, pero solo serán los tres con mayor prestigio. Si sea de ese caso. También es posible que simplemente no haya candidatos a la unificación. Si la principal potencia ni siquiera es potencia principal. Como van cambiando los rankings de poder, también lo irán cambiando los candidatos. Y aquí vemos que efectivamente, pues, la formación de la nación. Tenemos las candidaturas de Austria y de Prusia. Prusia le apoyan cinco y a Austria le apoyan tres. Vemos los distintos países que están involucrados en esto. Vemos la cantidad de provincias que controlamos y quién las tiene. Pues, Al-Saciel-Lorena la tiene Francia. Austria y Bohemia la tienen Austria. Obviamente, subyugar a Austria sería muy top, ¿no? Para el reino de Prusia. Y vemos que hay distintos países independientes. Y vemos que podemos lanzar la jugada de liderazgo. Supongo para hacernos con el liderazgo de esta unificación, ¿no? Porque tanto Prusia como Austria van a intentar unificar Alemania, ¿no? Ahora os vamos a hablar de cómo convertirte en un candidato a la unificación. Lo que tienes que hacer es, principalmente, empezar a recibir el apoyo de aquellos países que no sean candidatos, que compartan cultura con el país que vas a unificar. Es decir, pues, todos los países menores alemanes, ¿no? Por el propósito de tener las suficientes regiones estatales integrales, todos los candidatos a la unificación conseguirán que le apoyen distintos países. Por ejemplo, si ambos ducados de Mecklenburgo apoyan la candidatura de Prusia, esto significa que Prusia consigue que Mecklenburgo cuente como una región integral que necesita para formar Alemania, ¿no? O sea, que en este caso, por ejemplo, si Anhalt fuese independiente, pero apoya a Prusia o Anhalt es base de Prusia, pues contará como que Anhalt apoya a Prusia y aquí tendrá, pues, ese número extra, ¿no? O en el caso de Alsacia-Lorena, ¿no? Se consigue que sea parte de Prusia o un país independiente que le apoye. Además, los candidatos a la unificación consiguen acceso a dos jugadas diplomáticas exclusivas, las cuales pueden ser lanzadas desde el panel de formación de naciones y se llaman Liderazgo Nacional y Unificación. Y, básicamente, intentan representar lo que históricamente hizo Prusia con Alemania. El Liderazgo Nacional solo va a ser relevante si hay distintos candidatos a la unificación y, efectivamente, hace que un candidato desafíe a otro por la supremacía, como sucedió en la Guerra Austropulsiaca de 1866. Esta jugada hará que el objetivo sea otro candidato a la unificación y ambos bandos tendrán el objetivo de guerra principal de forzar al otro a renunciar a su candidatura. Los apoyos que tengan tendrán bastante importancia aquí y, por supuesto, se puede acabar evitando la guerra, ¿no? Pero es muy probable que todo esto acabe llevando a la guerra. Habiendo reunido un montón de apoyo, Prusia ahora va a desafiar a Austria por el liderazgo alemán y se convertirá en el único candidato a la unificación posible, ¿no? Mirad. Aquí puedes hacer una jugada diplomática contra Austria, ¿no? y, efectivamente, echarle. Entiendo que aquí lo que pasa es que si hay dos candidatos no vas a poder formar Alemania, aunque tengas todo el apoyo. Por lo tanto, tendrás que librar una guerra contra el otro candidato, si o sí. Tiene pinta, ¿eh? ¿Crackovia con cerotropas? ¿Duremen con cerotropas? Joven Söller, ¿no? Se apoya un montón de gente. Cuando se fuerza un objetivo de guerra del liderazgo, el bando derrotado se convertirá en un candidato descalificado de la unificación, lo cual bajará también el número máximo de candidatos en uno, es decir, que si originalmente era tres, pues pasará a haber dos candidatos posibles y luego uno, para asegurarse de que no haya infinitos candidatos a la unificación continuamente, ¿no? Si Prusia rota a Austria, como ha sucedido históricamente, Austria no será un candidato a la unificación, y a no ser que otro país como Bavaria intente alzarse a ser una gran potencia, Prusia será el único candidato principal a la unificación. Es importante anotar que Austria, siendo descualificado de la candidatura para formar Alemania, no evitará que deje de poder formar Alemania durante el resto de la partida, pero ya no podrá utilizar estas herramientas, estas jugadas diplomáticas con las candidaturas, ¿no? Tendrá que hacerlo mediante la guerra. Cuando solo queda un candidato y el resto ya ha sido derrotado, la unificación, la jugada de unificación puede ser utilizada. Es una jugada especial que significa que aquellos países que no sean grandes potencias que compartan una cultura principal con el país que se va a unificar y que posean tierras en regiones estatales integrales, automáticamente se unirán al bando de la jugada que esté liderando Prusia en este caso, ¿no? Mientras que el resto estará en el bando opuesto. Por supuesto, cualquier país extranjero que tenga un interés en la región puede tomar parte en la jugada. En esta jugada de unificación, el atacante va a perseguir la anexión completa de todos los países que no sean grandes potencias que queden en la lista por unificar y por tanto habrá poca razón para que el jugador, si no es el candidato, vaya a apoyar a un candidato. Pero bueno, siempre puedes intentar ganar tiempo. Bueno, en fin, que por ejemplo si ves que Alemania se va a unificar y tú eres Prusia o eres Rusia o eres Francia o cualquier cosa, pues puedes intentar dar por culo para que no se unifique y sea un problema a largo plazo, ¿no? Cosa que obviamente a Francia le va a interesar mucho. En este caso, pues igual tienes que librar una guerra contra Francia sí o sí si uno de los estados que quedan es Alsacia-Lorraine. Con Austria fuera de la discusión, la unificación alemana parece muy cercana para Prusia, pero van a tener que luchar contra los franceses y los rusos que están interviniendo en la jugada definitiva de unificar el país, ¿no? Vemos efectivamente que Alsacia y Lorena siguen siendo parte de Francia y las necesitas, ¿no? Para formar Alemania. Perfecto, la semana que viene nos hablarán de personajes. Volveremos a hablar de los personajes. Bastante tiempo que no hablamos de los personajes. De hecho, realmente creo que solo hemos hablado de los líderes políticos y hemos hablado un poco de los monarcas y tal y un poquito de los generales y almirantes, ¿no? Conocemos poquito los personajes realmente de Victoria 3. Poco más, chicos. Diario de desarrollo breve. Supongo que en algún momento conoceremos la lista completa de naciones formables en Victoria 3. Y poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.